Música Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotip de más que un amigo Y si, no es por asustarlos pero como están viendo en la portada y en el titulo del video Les voy a dar algunos consejos como cuidar a sus perros en la cuestión de la contaminación Sobre todo aquí en la Ciudad de México Y es una cuestión que está haciéndole daño a los animales hoy en día O sea, a partir de que están viendo este video, incluso poco antes Y hay animales afectados por la contaminación que pues ya estamos en niveles pues bastante, bastante desagradables Para los que están de la Ciudad de México como yo Pues han visto que hemos estado incluso varias veces en contingencia Por la acumulación de tanta contaminación en nuestros aires Afortunadamente ahorita estoy en un día muy muy tranquilo Lo he estado checando obviamente en internet Que incluso por ahí se ve la luna, vean Pero pues desgraciadamente nuestras mascotas, perros, gatos, cualquier otra mascota en general Pues está siendo afectada por la contaminación Por el daño que hemos estado haciendo pues a nuestro planeta Y la Ciudad de México no es el único lugar donde pues hay mucha contaminación Yo sé que hay otras ciudades, otros lugares y eso lo tienen que checar ustedes en internet Para ver qué tanta contaminación hay en sus ciudades, estados, países donde sea que estén Y pues bueno, ¿cómo le afecta la contaminación a nuestros perros sobre todo? Pues déjenme decirles que incluso hasta Daniel ya tiene una pequeña infección en sus ojos Que ya se le está tratando por lo mismo de la contaminación Pero no se preocupen, es una infección muy leve hasta eso Me percaté de ella y bueno, ya se le está tratando con veterinarios Pero más que nada amigos, les quiero dejar este mensaje para que cuiden mucho a sus perros Los perros sobre todo están saliendo afectados en la cuestión de los ojos Que es la irritación que les comento En la nariz también pueden tener problemas y tener hasta pérdida del olfato, mucho ojo Y problemas respiratorios, casi casi como nosotros los humanos Ustedes mismos han de conocer personas que se han enfermado O se les ha hecho una infección en los ojos por lo mismo de la contaminación No es algo inventado, ustedes mismos yo creo que Conocen personas o hasta ustedes mismos son afectados también por la contaminación Y pues bueno, ya estamos, les comento a este grado Que ya hasta nuestras mascotas están siendo afectadas también Aquí tienen un caso de hecho en frente de su pantalla Y lo peor de todo es que hay razas de perros todavía más propensas A salir afectados con la cuestión de la contaminación Razas de perros con hocico chato como los boxers, los bulldogs, los pugs Hay que tener mucho cuidado con este tipo de perros amigos En caso de que ustedes los tengan Y bueno, ¿cómo vamos a cuidar a nuestros perros de la contaminación? Muy fácil, no hay que exponerlos mucho tiempo al aire libre Digo, obviamente si ustedes quieren ir al parque con sus perros está bien No hay ningún problema así como yo lo estoy haciendo ahorita con mis perros En el parque donde siempre venimos Pero ya hay que estar pendiente del nivel de contaminación que hay en su ciudad Ya saben que en internet es muy fácil checar qué tanta contaminación hay Ya hay aplicaciones, todo tipo de herramientas para estar informados Entonces si ustedes ven que en un día está la contaminación muy muy fuerte Mejor ni saquen a pasear a sus perros O nada más saquenlos a hacer sus necesidades básicas Y luego luego lo regresan a la casa Otra cuestión muy importante que hay que cuidar de ellos Es que no hay que dejar sus platos de alimento y comida al aire libre O sea en los patios, donde esté al aire libre pues Porque pues obviamente toda la contaminación, toda la suciedad Le va a empezar a caer al alimento y al agua de nuestros perros Y ellos pues están comiendo básicamente de ahí ¿no? Entonces eso sí les puede provocar también problemas pues en su sistema digestivo En su estómago, etcétera De hecho yo les había hecho un video acerca del mal aliento en los perros Que siempre siempre hay que estar lavando los platos donde ellos beben agua y alimento Porque pues eso también genera mal aliento El hecho de que coman en un plato muy muy sucio Y por último también hay que evitar que nuestros perros duerman en la intemperie En las azoteas o en los patios Sobre todo si tú dejas que tu perro se duerma en la azotea Déjame decirte que no tienes madre Porque no manches, ¿para qué tienes un perro si lo vas a tener durmiendo ahí en la azotea? Todavía en los patios, bueno entiendo algunas personas que tienen casa con patios enormes Y sus perros les encanta pues estar afuera Pero pues hay que cuidarlos de no tenerlos tanto expuestos pues al aire libre Porque pues así es como acá a mi perro ya se le hizo una pequeña infección en los ojos Y pues lo último que les puedo recomendar es que en cuanto ustedes noten algo raro en sus perros Tanto en los ojos, en la nariz, en la forma de respirar Si tienen mucha tos, llévenlos de inmediato al veterinario Cualquier cosa que no sea normal en ellos hay que siempre siempre llevarlos al veterinario No estén checando consultas en internet o videos en youtube o lo que sea Siempre siempre llévenlos al veterinario Para evitar que se haga más grave el síntoma que estén padeciendo en ese momento Entonces bueno amigos espero les haya gustado mucho este video Se hayan informado y hay que estar muy muy alertas con nuestros perros Hay que cuidarlos mucho, hay que estarlos observando con cualquier síntoma que ellos tengan Algún síntoma raro No los expongan tanto al sol, al aire y todo eso Ya estamos en una época donde pues ya muchas cosas nos hacen daño en general a todos los seres vivos Y pues bueno ya saben lo de siempre Suscribirse a este canal para que estén informados en todos los temas acerca de los perros Seguinos en las redes sociales, en facebook, twitter e instagram Dejar su poderoso like, su patita anticontaminación arriba Patita arriba, patita arriba Eso Hay que cuidarlos mucho por favor Y nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!